¡¿Qué pasa? ¿Cómo están? ¿Sí? Voy a esperar a que se promueven, me ayudan. ¿Se lo pasaron bien? ¿Se lo pasaron bien? ¿No tiene la canción? Sí, me alegro, me alegro muchísimo. Ahora le voy a pedir un favor, ¿vale? Se podría andar, voy a hacer otra cosa, pero necesito que se vea la vuelta. Todos viendo para atrás. ¿No voy a robarle? Nada. Se miran para atrás. Voy a cantar. Si en algún momento les gusta mi voz, se miran para adelante. Digo el coach de la voz, ¿vale? Pues sí, porque la putada es que no se viene nadie. La putada es que no se viene nadie. Angie, te repito, voy a cantar y les pido que todo mundo se vire para atrás y si les gusta mi voz, que se vire para adelante. Ya hay gente en plan de así, ¿sabes? Cualquier cosa, lo que usted quiera, que se vire alguno, por lo menos. ¿Dónde está el chacacho? Vamos, muy bien. Mira, que ella está trabajando en las versiones. Ustedes no me conocen de nada, ¿vale? A ver, ¿qué va a poner la tele? Esos son los pasos, caminando, que se ve. Esos son los pasos, caminando, que se ve. ¡Vamos! 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 Me quedo delante para estar contigo Sabes que quisiera ser un poco más de lo que te pido Sabes que soñaré si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos Sabes que no me acabas de dar cada vez y otra vez caigo sufrido ¡Vamos! 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 Yo me voy, no, lo siento, lo tengo que hacer sincera, con la piba que está ahí, que se levantó y empezó a hacer gracia. Y contigo, loca, y contigo. Gracias a ti, que me alegra la muerte. Mira, no, ahora es la parte más que antes, o sea, se han divertido más cuando canto que cuando monólogo. Ahí hay un problema, o sea, vengo a ser monólogo y tú sí que vales cuando canto. Y ya, no, por conflicto. ¡Ey! ¡Vale, vale! ¿Cómo? Que me sale de alta. Ah, vale, vale, vale. Pues tú sigues reuniéndote, mi niña. ¡De noche, por algo! Nada, a decirle, así de buen rollo, ¿has visto lo caro que está la gasolina? No tiene sentido. Sí, sí. Yo creo que dentro de poco la gasolinera van a ser tiendas exclusivas. O sea, tiendas cool, tiendas inn, tiendas jet set, ¿sabes? ¡Wow! Te van a tener un carmante ya cuando entras a la gasolinera, ¿sabes? Y serán tipo BP Duty. Sí, sí. Te saco los ojos. La gente diría cosas como, jo tía, ¿que vas a comprar la borja Mari por su cumple? Ay, pues no sé, mira. Estoy entregarle un Rolex, ¿eh? O llenarle medio depósito. ¡Medio depósito! ¡Va a ir súper inserio! O sea, mi novia me dice el otro día, Gary, llévame un sitio caro. Y la llevé a la gasolinera. No a la que tengo ahora, la tiene que se mosqueó conmigo y me dejó. Nunca lo entendí. No, pues estoy bien, ¿eh? Mira, ese es mi novia. No, a ver, chiquillos, cuando te dejas a tu novia, tiene dos cosas, ¿vale? Puedes hacer dos cosas. Irte por el camino de la mierda, del renuncote, del ña, de la enmarcadura canaria. ¿O no? O irete por el camino donde ya no somos adultos, no pasa nada, tiquillo, hasta delante, ¿eh? No pasa nada. ¿Ahora? ¿Tú puedes? Eres un voz, baja un poco el micro, ¿por qué? Muchas gracias. No pasa nada, chiquillos, ahora van, tiran pa'lante, ese soy yo. Yo soy el de la segunda opción y ya no tengo nada en contra de esa zorra de mierda. ¿Ves porque se cae la mía caliente? No sé qué, ya lo sabes, ¿no? Y se me pido, se les da una cosa. Eh... Para los gordos... Eh, sí, porque yo estoy muy grande todavía. Para los gordos el tema de la playa es una putada. Pero... No está bien para nosotros. Porque encima da casualidad de que todos tus amigos, entre todos tus amigos, el único gordo eres tú. O sea, es así. Toca a un gordo por amigo. Sí, 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 sí. Y yo era ese. ¿Nunca verás un grupo con dos gordos? No. Toda la mierda te la comis tú. Todo pa' ti. Todo pa' ti. Pa' que lo entiendan, ¿sabes? ¿No? Sí, es así. ¿No? Y entonces, llega la casualidad de cuando tú estás en la playa loco, ¿no? Y todos tus amigos le dan, como son flacos, yo la voy a guardar. Y como son flacos, lo que le dan es por soltar las cosas y correr. ¡No, no, no! ¡Pum! Al agua. Tú, como gordo, hay una ley no escrita que dices, tú, no corras. Usted imagínese a mí correr, pero con la cámara de puta ahí delante. No. Eso es imposible. Yo sé que no puedo hacerlo. Hay cosas que sí puedo y hay cosas que no puedo. Lo tomo súper asumido. Entonces, yo digo, no, no, espérate, que me haya terminado el chiste. Yo lo que hago es lo yo. ¿Así la arena esté hirviendo? O sea, yo no corro. Y por justo, yo así, despacito. Y yo le digo a mis amigos, ¡ah! ¡Corre los cobardes! ¡Fuera! Ahí la arena se escucha. ¡Pum! 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 Y él va a dar una trinquilita. ¿Sabes? Y después, ahí pasa una cosa curiosa también en la playa, en la arena, cuando... Claro, ¿qué pasa con tus cosas? ¿No? ¿A quién se la dejas? Es un canal de seguridad. Todos hacemos dos opciones. Cuando tienes tus maletas, tus rollos, tus toallas, tu iPhone, ¿sabes? Tus chantes, ¿sabes? Sí, sí. Todo eso. Y si tú pones que la dejas. Y tú miras al alrededor y dices, a ver quién tiene cara de buena persona que me borre las cosas. Dices, mi niño, ¿tú no te importa de cuidarme las cosas mientras yo veía el agua y después vuelvo? Muchas gracias, mi niño. Hay gente que tú le ves cara buena. Pero, ¿qué pasa? Si tú ves cara que todo el mundo son unos matados. Y si tú te vas al alrededor y dices, yo me dejo la maneta con... Se me roban el bifo, ¿muy bien? Es la solución que todos hacemos, la preferida por todos nosotros. Llegamos a la toalla, dejamos las cosas, cogemos la toalla por arriba, la ponemos por arriba... Y no pasa nada. ¿Quién va a quitar tu toalla de arriba? ¡Nadie! Esa toalla es infranqueable para ti. ¿Quién se le va a ocurrir levantar la toalla para robar? ¡Nadie! Como Pulpiona. Pulpiona. Y yo recuerdo. Pasa después de la cosa. Yo estaba al lado de la pubertad. Y claro, empecé a ver el rollo de los toles de las mujeres. Los chiquillos se cayeron. ¡Dios, mía! Yo dije toles, y yo dije toles, y yo dije toles... ¡Cállate! Ahora vino lo interesante. Y claro, estaba lo del toles, y yo le dije entonces... Y dije yo... ¿Vos? ¿Qué pasa? La playa. Me gustó montada la playa. ¡Shit! ¿No? La playa. Y de acá un poco de las amigas. ¿Ustedes se creen que nosotros no miramos por ustedes? O sea, ahora tenemos fichas a todas las... ¡Las fetas al año, hombre! Así te llevo la otra punta y yo iba ayer... ¿Ya te tengo que fichar? ¿Ustedes creen claramente que no miramos? ¡Cállate! ¡Fuuu! Ni hablamos entre nosotros. Es como... ¡Fuuu! ¡Acecha! ¡Guarda la imagen en tu cabeza! ¿Sí? Después hay una cosa que yo no entiendo de las mujeres. Yo quiero salir esta noche con mi duda solventada. ¿Por qué las mujeres que hacen toble después cuando van al agua se ponen en la parte de arriba? ¿Ya te habéis trajito acá a la playa? Es curioso, ¿no? Es curioso, ¿no? ¿Me llamo? ¡Calla! ¡Ey madre! ¡Voy callando! A ver... Mi niña... ¿Tú haces toble? Sí. ¿Y tú te pones la parte de arriba cuando vas al agua? Depende de punto el panorama, sí. ¿Así o no? Sí. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? Por si me pico pescado. El pescado no te lo ha aplicado en el bikini puesto, ¿no? No voy a dar. Vamos por aquí. ¿Tú haces toble? No haces toble. ¿Tú haces toble? A ver, no, no. No haces tímidas. Sí, ¿no? A veces es un sí. ¿Tú te pones la parte de arriba cuando vas al agua? ¿Tú haces toble? ¿Te pones la parte de arriba cuando vas al agua? ¿Sí? ¿Tú haces toble? ¿No haces toble? ¿O te deberías? No, no haces toble y me digo... ¿Tú haces toble? ¿Tú te pones la parte de arriba cuando vas al agua? No, no, no. ¿Dime sí o no? ¿Hay alguien que no se ponga toble, que no se ponga la parte de arriba cuando vas al agua? ¿Hay una mujer en la sala? ¿La de atrás no se pone aquí? ¿A qué playa vas? ¿El vive de al lado? ¿No te mosqués? ¿La muerte? No, no. ¿Me he dado cuenta que estabas por el lado con una putada? ¿Ya? No pasa nada. No me lo digas. Quédatelo pa' ti. Y seguimos. Eh... Señores, esto es el tema de la crisis. Yo salto un tema a otro así porque sí, ¿no? El tema del crisis es mosquedante ya, eh... ¿No? Yo... Mi madre me ha seguido puteando en el teléfono de mi vida. Lo último día que yo dije yo, hasta aquí. O sea, mamá, lo siento, es el tema de los yogures. Específico. Antes, como no había crisis, la gente le daba por comprar el Astillo, ¿no? El Danone. Eh... El Vitalinia, el de Loíza. Loíza. Te iba a encantar de ese anuncio, tú. Yo, disfrutaba de lo de Loíza. Pues todo eso. No había crisis y la gente compraba eso, ¿no? Y la gente, pues, cagaba a sus horas. Controladita. ¿Sí? Con sus cosas reguladas, ¿eh? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Que como hay crisis, esos yogures impensables ya. Y mi madre, lo que me compra ahora son los yogures del Mercadona. Los Rosas. ¿Sabes cuáles son? Que pone selección de verano, selección de invierno. ¿Tenéis idea cuáles son? Que te ponen sabores como mango, maracuyá, papaya. Y mierda para ti. Que te pongan lo que te pongan todos, ¿sabes igual? ¿Son yogures insaboros, coño? ¿Dónde se ha visto un yogur de fresa blanco? ¿Qué abre? Cuando yo abro el yogur de fresa y lo pongo, ¿y dónde está la fresa? Es mosqueante. Si tu primo es una fresa, le haces yogur, ¿cómo se va a quedar blanco? ¿Lo han pensado? Y es mosqueante. Y yo digo, mamá, lo siento, pero no. ¿Eh? Ya hagas hasta aquí. Coño. Así que la gente está como cagada, su joder. Con eso, con los antiguos. Con estos no cagadas. Y mi tesis es que ahora tú sales a la calle y ves a todo el mundo. Salió de la calle así y yo a todo el barrio. ¿Qué les pasa hasta ahora? Yo cuando valía así, me cambia así y me va a llevar un taponazo. Y acá todo el mundo. No te dicen ni horas, ¿sabes? Es como... Mi tesis es porque no cagas. Coño. Claro, si compras estos yogures, ves... ¿Quién va a cagar con esos yogures de mierda? Se te acumula la mierda aquí toda y vienes como... No he cagado. No he cagado. Y entonces yo me decís, mamá, lo siento, me voy. Ya, los yogures ya las voy a mandar. Me fui a un pizza, me compré un pizza. No voy a mandar la mierda. ¿No me voy a mandar la mierda aquí bamonía, ¿Qué tipo de mí mueres de mierda? Sé que la optimization sigla son supplyutto. Todo elévangate tiene mucho. Gracias.